¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Línea fuerte al Prado Central, la bola pica. Línea para el Prado derecho, viene hacia adelante la bola pica. Matazo, Proyección la perdió, le quedó cerca y le dio tiempo para conseguir el auto en segunda. Tres partidos, movemos de casa. Filea bien el final. Va a pisar para terminar la entrada. Línea fuerte de Jeta al Prado Central. Saca a Matazo de Fly profundo entre el Ex-Centrefield, está buscando rápidamente. Melky Mesa la sigue buscando y la captura, entrando ya a la zona de seguridad. Dura el Matazo, se bajó y Juan Castillo la tomó. Helado por la vía, cuatro, tres. Deviso de que está en capacidad de aportar. Se fue con un pincheo altísimo y espuchado, Guerrero. El Matazo para el Prado derecho, le está buscando hacia atrás, Guerrero no puede. La pelota va ya a la pared. Y Ryan Corp está llegando a segunda. Hay doble en el Matazo para Ryan Corp. El Machucón la perdió, la de esta lista viene anotando Ryan Corp. Para tocar, va a insistir con el toque. Salió bien ahora el toque, filó espinal y consigue el out de tercera. Vai al Prado izquierdo, le está buscando Tyler Ward y hace la jugada. 65. Tocó, es bueno el toque por la reina de tercera. Y no puede hacer nada. Están ahora mismo las pizarras. Filió Iván, por la vía 4-3, el sábado que fue la vía perián. Por segunda, consigue el out. Bueno, atraparon al corredor Gustavo Núñez. Y ahí lo toca Pedrosa. Línea fuerte de Jeta al Prado Central. Bajito al piceo, la cuarta mala. Y Jimmy va a primera por transferencia. Dominado. La búsqueda a Suárez. El Batazo por el short. A segunda, uno. A primera. Quieto en primera. Muy rápido. La distancia, el otro de la Jali. Filió Iván Castillo y falla sobre el desbrito. La búsqueda a Wilkin, viene a Suárez. Y es Wilkin. Está tirándolo al tercero y es punchado. Frank Cantavo, el tercero y es punchado. Ryan Korn. Por segunda, Sindea Mora. Dos out. Fly al Prado Central. Ya le está esperando Grito. Y termina el partido. Victoria para el conjunto de las estrellas. Todo el solo. CC por Antarctica Films Argentina